Bueno, hoy estamos felices, estamos muy contentos porque nos están entregando la sede Francisco José de Caldas, una sede que hacía seis años más o menos la estábamos esperando y pues esperemos disfrutarla y aprovecharla al máximo simplemente buscando mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Nos están entregando unas aulas o tres, más bien tres unidades de edificios, dos unidades de tres pisos y una unidad de cuatro pisos. La nueva sede cuenta con aulas amplias completamente dotadas con mobiliario moderno, como popitres, sillas y tableros, lo cual permitirá a los estudiantes un entorno de aprendizaje cómodo y eficiente. Además, la sede albergará una biblioteca y un aula de bilingüismo, dos espacios fundamentales para el desarrollo académico integral de los estudiantes. Son aulas grandes donde los muchachos van a quedar muy amplios, con toda su dotación de mobiliario, todos sus toques, sus pupitres, sus sillas, sus tableros, cada aula tiene eso. Igual, estamos aquí en la biblioteca, donde va a funcionar la biblioteca y el aula de bilingüismo. Además, nos están entregando dos laboratorios, física y química, de la misma manera todo lo que tiene que ver con la cocina y el comedor para la implementación del programa de alimentación escolar. Por otro lado, la estudiante María José Tobar expresó la importancia que tiene para el ente estudiantil el haber recibido las modernas instalaciones. Según Tobar, estas nuevas instalaciones permitirán mejorar significativamente las condiciones de aprendizaje, ya que ofrecerán a los estudiantes un ambiente más amplio y equipado. El beneficio, desde mi punto de vista, es que ya vamos a tener un espacio más adecuado para recibir la clase, debido a que a la sede que estuvimos, o sea, pues se agradece, pero era un espacio muy pequeño, muy limitado. Entonces, muchas veces teníamos dificultades con las clases o había algún daño y pues siempre salíamos perjudicados. Entonces, pues al recibir la sede, la verdad es un gran beneficio. Con las modernas instalaciones, que incluyen amplias aulas, laboratorios y áreas dedicadas a la biblioteca y al bilingüismo, proporcionan a los estudiantes un entorno más propicio para su desarrollo académico.